¡Bravo, bravo! ¿Cómo pude olvidarme? ¡Ceatime! ¡Oh almirante, ya verás que en tu corazón te la pierna, y we will be very happy! Aquí el buque insignia de la casa. Convoca una misión de urgencia a los instructores Hugo Kirishima Casa, y los cruceros de guerra, Hongo, Hei, Jaguar y Kirishima. Respuesten inmediatamente al muñe para su equipo, que es el padre enseguida. Ok, hora de acabar con algunos enemigos. I mean, no, no. I mean, no, no, no. I mean. I mean, no, no. Pásate, no perderé. Puguchi, vas demasiado adelante, ten cuidado. Ya, ya. Ya, ya, ya.